No lo sé. ¿Qué puede ser? ¿Chile? ¿Chile de picante? ¿No? ¿Cucurucho? ¿Papagayo? No. ¿Papalote? No, eso es imposible. Es muy bonita, papalote, de sobra muy buena, muy infantil, ¿no? A mí me gustaría tener un papalote, pero no sé lo que es. ¿Cómo? ¿Hipopótamo? Hipo. Hipo. No sé, tiene que ver con hipo, algo como una palabra mexicana para algo muy fuerte, muy en la moda.